Gracias, gracias Amado, Julio, Carolina, Francia, todo el equipo. Estoy marcando aquí a Sixto Gabin con quien quiero conversar brevemente sobre la situación, atención muchachos aquí, que se está dando en la República Dominicana con lo que tiene que ver con el sistema educativo y el inicio del próximo año escolar. ¿Qué resulta? Estamos viendo la intención que hay del sector privado. Para nadie es un secreto que el año escolar no puede iniciar, ni presencial, ni semipresencial, ni virtual. No, para nadie es un secreto eso. ¿Qué resulta? Los colegios privados, ante esta situación, se han dado a la tarea de promover que ellos pueden iniciar porque tienen la plataforma, porque están preparados para llevar la clase de manera virtual a sus estudiantes y demás por menores. Incluso he escuchado a periodistas promoviendo eso. Uno de ellos es, porque yo siempre menciono los nombres aquí, ¿cómo se llama este? Oscar Medina, del programa Hoy Mismo, lo veo que lleva ese discurso, defendiendo a los colegio privado, para que se le permita recibir o dar clases de manera particular. Incluso, ya tenemos a Asisto en la línea, incluso yo tengo información de primera mano de colegios que ya se han comunicado con los padres y le han dicho que ellos pueden iniciar independientemente de que el Ministerio de Educación no inicie el año escolar. Y según establecen las leyes dominicanas, aquí nadie puede elegir la educación que no sea a través del Ministerio de Educación, porque si no, quitemos eso. Yo tengo a Asisto Gabin en la línea, con nosotros, atención muchachos, aquí en el teléfono, con quien vamos a conversar y precisamente hacerle esa pregunta. Asisto, ¿estás ahí? Sí, buenos días. Bien, buenos días, Asisto. Mira, hemos visto los aprestos que se están llevando en la República Dominicana ante la aparente suspensión o potregación del inicio del año escolar en el sector público. Estamos viendo la intención del sector privado de iniciar ello de manera particular. Incluso ya hemos visto presión que se le está haciendo a algunos padres, no solo, estoy hablando a nivel nacional, ¿verdad? Para que inscriban a los niños en los colegios y entonces ellos iniciar alegando de que ellos tienen el derecho de comenzar porque tienen la plataforma y están preparados para esto. ¿Qué dice la ley con respecto a esto? ¿Qué dice ADP? ¿Y qué establece la legislación dominicana al respecto? Bueno, mira, la ley de educación 6697, en su artículo 76, establece de manera muy precisa y clara que el Consejo Nacional de Educación regula todas las políticas de planificación del sector público y privado. Y que esas decisiones del Consejo Nacional de educación se convierten en obligatorias y en normativas de todo el sistema, porque el sector privado no es más que un subsector dentro del sistema educativo público, de un subsector. Entonces, ese subsector del sector privado está regulado en toda su parte por el Ministerio de Educación, incluso lo que pasa es que las autoridades se manejan como un sistema capitalista al fin, pensando primero en el negocio. Entonces, incluso las autoridades deberían regular, incluso las autoridades deberían regular, el Ministerio de Educación, hasta lo de la cuota y lo del pago, regularlo en términos de lo que es la educación privada. De manera que ningún sistema actúa como sistema. Y si el Ministerio de Educación permitiera, sea el actual o sea el Consejo que seguramente a partir de la instalación de las nuevas autoridades, permitiese que permitiese que alguna institución privada iniciase de manera particular, entonces estaría violando su propia norma, como lo establece en el artículo 76, la ley de educación 66, 97. Por eso hay un Consejo Nacional de Educación que, donde está presente el sector privado, están presentes los padres y madres, están presentes los estudiantes, forman parte del mismo los maestros a través del ADP, y está incluso no solo los colegios, sino el sector privado representado por EDUCA y otras instituciones. De manera que aspiraciones de querer colocar el negocio, hay que decirlo con toda responsabilidad, por encima de la vida, no debe permitirse jamás. En primer lugar, porque violenta la normativa, y en segundo lugar, porque sería colocar el interés particular por encima de la vida y el interés colectivo del país y la comunidad educativa. Sisto, Amado tiene una pregunta. Sisto, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te sientes? Bien, hermano. Mira, te digo lo siguiente, ¿no crees tú que esa posición que tú asumes pudiera enfrentar una disposición constitucional que protege la libertad de empresa? ¿No sería contrario a la constitución el hecho de decirle a los colegios, ustedes no pueden continuar o iniciar el año escolar porque nosotros entendemos que no se puede, no se debe, a pesar de que ellos tengan una plataforma para hacerlo no presencial? Bueno, en un sistema como este, capitalista, de economía capitalista y ya de capitalismo neoliberal, como tú señalas, Amado, existe la libertad de empresa, pero ocurre que esa libertad de empresa tiene regulaciones. No significa que usted pueda tener una libertad total de un 100%. Entonces, como estamos hablando de la educación y estamos hablando de coronavirus y estamos hablando de la vida, está claro que el sistema debería iniciar de manera completa, total, porque pudiésemos decir, bueno, que tal centro educativo privado dice que tiene la plataforma y que puede comenzar, pero entonces, si otro colegio no la tiene, ¿cuál es el sentido de que unos comiencen delante y otros no? No, en el sentido de la parte del derecho a la educación para todos y todas. Lo correcto es que el Consejo Nacional de Educación sea convocado, donde están representados todos los actores, y entonces ponernos de acuerdo en iniciar el proceso, que se puede, como lo ha propuesto la ADP también a la educación pública, aún sin la plataforma, aprovechando un conjunto de preparativos y de emisoras, de radiotelevisoras y otros recursos que existen de la comunicación, que pueden permitir que para la fecha que puede estar establecido. Pero sería discriminar, porque ¿cuántos colegios tienen la plataforma en el país? Tal vez los colegios de mayor relevancia en materia de lo que implica la economía y de lo que implica las grandes empresas privadas de la educación son las únicas que pudieran tener esa oportunidad. Sí, esto. Acaba Xiomara Guantes, en una entrevista que le hicieron hoy en CDN, dice que no hay manera de contemplar la convocatoria de estudiantes, profesores y el personal, porque no solamente son estudiantes y profesores, sino también los conserjes y todo lo demás, ni presencial ni semipresencial. ¿Significa que Xiomara Guantes, con esta declaración, deja solamente una sola opción, que sería la virtual, la cual sabemos que no hay condición en la República Dominicana actualmente? ¿Estamos hablando ante una inminente posposición del año escolar? Sí, ese es el resultado de un análisis que hizo el Comité Ejecutivo Nacional del ADP, de las actuales condiciones. Entonces, nos lleva, primero, a plantear la posposición del inicio del año escolar. Segundo, les entregamos 15 propuestas al Ministerio de Educación para que ese aplazamiento no sea un aplazamiento sin que se puedan ir creando las condiciones para que cuando las condiciones sanitarias lo permitan, entonces iniciar el año escolar. Por eso la ADP no se ha atrevido a plantear una fecha, por ejemplo, como unos que han planteado que se comience en enero, otros que se comience en diciembre, en fin, no. No, porque pudiera ser que tal vez para octubre puedan estar las condiciones, o para noviembre, o para enero. O sea, el asunto es que no puede ser una posposición para quedarnos sentados en el sistema educativo, sino para que vayamos aplicando la formación de los maestros y maestras, que aún falta mucho en ese sentido. Hay que reconocerlo en término virtual, ir preparando al Ministerio con la plataforma virtual y haciendo los acuerdos con las radioemisoras y con las televisoras y con todos los sectores, para que entonces cuando estén dadas las condiciones sanitarias, que exista la meseta ya en términos del coronavirus, entonces podamos iniciar el año escolar ya preparaditos, garantizando la cobertura para todos y todas. Muy bien. Tú tienes una pregunta. Sí, una pregunta para Sisto de Fulvio, Sisto. Sí. ¿Qué se puede ir haciendo en materia educativa hasta que esto pueda aclararse definitivamente? Breve, Sisto. Bueno, bueno, sí. El concepto es cuidar la vida y que la educación, eso no implica entonces que la educación y el conocimiento tengan que detenerse. Porque, por ejemplo, la flexibilidad del currículum lo permite. Que, por ejemplo, tú puedes ir educando en valores ahora mismo con temas generales, en términos de lo que implica asumir la virtualidad, asumir todo lo que hemos hablado de más allá de la virtualidad en el aspecto de todos los medios de comunicación. Se puede ir, se puede ir preparando. Ahora lo primero sería terminar de ver la formación docente en término virtual, ver las condiciones de las familias en cada provincia del país de acuerdo a la situación que tenga, hacer ese diagnóstico y entonces se puede comenzar a adoptar al Ministerio de la Plataforma. Se pueden hacer muchas cosas. Cuestión de que no se detenga el conocimiento como tal. Porque tal vez tú no puedes iniciar ahora mismo con las clases de matemática y ciencias naturales. Propiamente dicha. Pero sí puedes iniciar el proceso de la educación en valores en sentido general que te permita no despegar al estudiante y la familia de la escuela y que la escuela no se despegue de ellos tampoco. Bien, gracias Sixto, Gabin, por su participación aquí. Ahí está. La denuncia está hecha de que los colegios privados están presionando para que en caso de que no se inicie el año escolar en el sector público, le permitan a ello iniciar. No contradice la norma constitucional cuando esta misma establece una reserva de ley que por ley se regulará la educación. Entonces sí debe, lo que debe existir es un acuerdo real de planificación con la educación privada y pública en la República Dominicana. La reinscripción para mí es uno de los problemas, reinscribirse cada año, cada año cuando tú eres estudiante del mismo, es que continúa y se reinscribe automáticamente. Están atando ahí a los padres. Concluyo con esto. Ok. Otra vez, lo he dicho varias veces. La educación virtual no es para niños. La educación virtual hasta ahora está diseñada para adultos. Tenemos que entender eso, eso de iniciar un año escolar virtual, ojalá más para adelante después lo estemos analizando, posiblemente se convierta en un fiasco, porque imagínense ustedes, tenemos debilidad de manera presencial, que será virtual en la República Dominicana. Bien, gracias a Yeryan, gracias a Sisto Gavín por la participación en el tema de Yeryan.